Le voy a dar unos avisos importantes antes de dormirme, le voy a dar la canción de quien dijo, pues como ustedes ya vieron, no se estrenó el día de hoy, se va a estrenar entrando la semana, probablemente el martes, le voy a avisar porque hubo unos cambios de última hora, pero cambios perros, y además las gorras de JC Hats, ustedes la van a poder ver desde mi canal el día lunes, si Dios quiere, reacciones de los soñadores al verlas, porque las hicimos, reacciones de sus familias, como es la gorra, la van a ver en mi canal el día lunes como un documental en colaboración con JC Hats, y el video oficial de quien dijo, lo van a ver el día martes, y probablemente las gorras sean el día miércoles, ahí si no les puedo decir nada, pero lo más seguro es que si, tal vez, no se. Para la racita que se pregunta, la gente que me apoya en los blogs, ¿por qué no subes tan seguido, loco, ya? Ando muy flojo, no ando flojo, ando trabajando en cosas muy importantes, que para mí son estas que de lunes en adelante empiezan, toda la semana que entra ha sido trabajo de esta semana y la pasada, así que después de eso, ya que sabemos con toda esta bomba que traemos ahí guardada, volveremos a los blogs que echarle ganas macizas, ya saben, y en los eventos, ahí luego les diremos qué fechas son las próximas soñadores tour plebada, truchas toda la plebada de Guanajuato, de Aguascalientes, gente de Morelia, Hermosillo, Guadalajara, toda la raza y Chihuahua, la gente que comente más, es donde vamos a ir para allá, plebada, saludos.